Y amigos estamos en tierras zambiteñas y desde acá estamos trayendo tomas de este hermoso lugar Zambito, que contarles que Zambito fue fundado un 10 de diciembre del año 1965 y es un lugar bastante frío, es un lugar montañoso, es una parte alta que pertenece también Zambito a lo que es la provincia de Punta Arenas, al igual que en Monteverde y es una zona muy parecida a Monteverde, lo único diferente es que acá no es una zona turística Contarles que acá en los centros educativos el idioma italiano es primordial, de hecho no es que es opcional, no, es casi que obligatorio el idioma italiano porque obviamente acá los primeros colonizadores fueron italianos, que pues así existió este hermoso cantón zambiteño Y Zambito tiene cinco distritos que son Zambito, Zabalito, Aguabuena, Limoncito, Pitier y Gutiérrez Bravo creo que esos son los cinco distritos que tiene este bonito cantón zambiteño Se vino la lluvia ¿Y qué podemos hacer? Pues meternos al carro, no que hay otra Se vino la lluvia a pesar de que estamos en verano, pero bueno, esta zona es bastante alta, bastante boscosa y no, bueno, no se puede hacer nada Y amigos, andamos aquí recorriendo estas calles para este hermoso restaurante Estas son las partes como más altas de este lugar que se llama Altamira o Violei Vean esa vista que tiene acá, lo más linda Amigos, por fin hemos llegado a este lugar tan bonito que este es un restaurante con la forma de una oruga Por Dios, pensé que mis ojos ya habían visto todo en este mundo hasta que apareció este restaurante Y dije, yo tengo que irlo a conocer ahora que voy a Zambito Y está muy cerca de Zambito, bueno, entre comillas De lo que es la carretera principal que va a Zambito, a este lugar Están como a 20 kilómetros El camino está bastante bonito, pero bueno, es un camino de lastre Donde usted es mejor que venga con un carro alto Porque se maltrata menos Pero el camino está bonito, entra cualquier carro Y vean esa hermosura de restaurante que tiene la forma de una oruga Se llama la Oruga Restaurante y Cafetería Que de hecho acá tienen un tour en lo que es los cafetales y todo el proceso Esto es un proyecto que queda cerca a lo que es Violei en Altamira Este es un lugar que muy poco usted encuentra información en lo que es internet Y vean qué hermosura de restaurante Por fin llegamos Yo ya estaba bastante impaciente por llegar a este lugar Creí que me había perdido porque como le dije antes De la pista está bastante largo este lugar Y bueno, pero valió la pena haber venido acá Mostrarles este hermoso restaurante que está acá Que como le decía antes Hay muy poca información en internet, donde sea, de este lugar Y la población en lo que es este lugar Violei en Altamira Se dice que viene como de 2.580 y resto de personas No sé si ese dato será correcto En realidad, como les dije antes Encontrar datos en internet sobre este lugar Es bastante difícil lo que es Altamira o Violei Esta zona acá es muy productora de café De hecho, por allá hay otro proyecto De donde hay un hotel de unos canastos Que es muy cerca de acá Que ese proyecto nació por lo mismo Donde venían personas a estudiar Lo que son las diferentes distintas especies de café Que se dice y se menciona Que hay como unas 700 especies de café Por esta zona acá Que se hacían en ese laboratorio de estudios Pero ese lugar es muy bonito Y ahora que está en verano Pues está bastante bonito lo que es el camino Y lo más impresionante Es el lugar Acá es una zona alta Es una zona bastante montañosa Boscosa Como ustedes pueden ver al fondo Es muy, muy, muy bonito Y esta zona verde acá Donde usted puede disgustar Y disfrutar de lo que es el Las afueras del restaurante Pero vean esa hermosura de oruga Y amigos, de verdad que esta oruga Está bastante hermosa Esto sí es de verdad usar el cerebro Que Dios nos dio para crear Esta hermosura del lugar Que queda bastante largo de lo que es San Vito Centro Y bastante larguito de lo que es la carretera principal Que va hacia San Vito Pero la carretera está bonita Está bonita No tengo quejas Venía asustado Porque la verdad que no creí que fuera tan largo Esta puerta es como de fibra de vidrio Y por este lado son pedacitos como de botella Que ese cristal es el que le da el color Este, que refleja por este otro lado Vean acá los pelos de la oruga Son botellas Y estas son la parte de atrás de la botella Que es lo que hace que por el lado de adentro Se ve esas vistas Las más bonitas Vean qué hermosa creación Y estas son partes hasta de bicicleta Vean, esto es como la estrella de una bicicleta Incluso las llantas Esto es como una llanta de moto Como una llanta de bicicleta Vean ustedes Aprecien este arte increíble De esta hermosa oruga Que es un restaurante acá en Violey De Altamira Bueno, yo creo que aquí es Altamira Violey es el otro lado Pero bueno Y amigos Así estamos trayéndoles un nuevo video Una nueva aventura De este hermoso lugar Que de verdad se las trae De verdad que usted tiene que venir a conocer este lugar Porque esto aquí hay varios proyectos De hecho aquí usted encuentra hasta cerveza Y vinos artesanales Que aquí entre todos se ayudan Ellos se ayudan Aquí en el restaurante Hay este producto Que otras personas de otros lados Este, hacen Entonces aquí como que lo patrocinia O sea, ayudan entre todo mutuo Para que entre todos Este, sirva Ese 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 fuercito, verdad Como de publicidad Pero el lugar está bastante hermoso Bastante bonito Y es que de verdad que esto Es puro arte Vean esta forma Esto parece como una tetera O no sé Y resulta que esto Que ustedes están viendo acá Creo que es el servicio sanitario Y vean Vean, esto tiene la forma Como de una oruga Un gusano Donde sale ese chorrito Para que usted se lave las manos Y aquí tiene el gel Pero vamos a abrir Y estoy seguro Que esto es un servicio sanitario Ah, sí, vean Es un servicio sanitario Pero quién iba a pensar Que existe en Costa Rica Amigos míos En la zona sur Un restaurante Tipo oruga Y ahí está mi hermano Al fondo Lo vamos a entrevistar Cuénteme, mi hermanillo ¿Qué le ha pasado a este Esta aventura? Estamos Asombrados de la maravilla Verdad Del ser humano Y de las cosas bonitas Que hace Dios El lugar está muy bonito Y vamos a conocer, amigos Este lugar Este hermoso lugar Por dentro Para mostrarles Lo que tienen por dentro Que pareciera que Por fuera, verdad Ustedes dicen Mira, por dentro No hay tantas cosas Pero sí es bastante espacioso Vean lo que son las mesitas Acá usted tiene que venir Con reservación Ustedes llaman Y reservan Y les reservan Una mesa que está listas Esperándolas así Y para que ustedes vean Vean Todos estos son productos De la zona Todos estos son productos Que acá en la zona Las personas Los hacen Diferentes productores Y acá pues Cada quien se ayuda La verdad Todos se ayudan Entre sí Entonces todos Estos productos Que ustedes ven acá Como estas artesanías Todas estas Son exhibiciones Que acá mismo En la zona Si ustedes quieren Venir a conocer Ustedes pueden ir Y de una vez Cooperan Con todo lo que es el pueblo Vean estas surugas Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido El video? Espero que les haya gustado Y que se suscriban A mi canal Nos vemos pronto En una aventura Más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!